bueno que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí con los pingos traves nos encontramos hoy en medellín papá así es en medellín y estamos visitando lo que es la comuna 13 para eso me acompaña un gran amigo aquí mi amigo plan b es un hombre plan b bueno plan b que nos puede contar usted cuál es la historia aquí de la comuna 13 listo vamos a contarle a la gente para que conozcan bien se sabe que como una 13 era uno de los barrios más peligrosos sólo una calentura acopera lo que era la guerrilla de lele ni las farc gente que nos hizo mucho daño pero pregunto hace cuánto dejó de ser esa historia la comuna 13 hace cuánto cambió la comuna 13 como una 13 no a cambiar después de que después de que se hizo operación orión hace cuántos años fue eso hace 19 años y hace 19 años ya cambio la comuna 13 es lo que es hoy en día es lo que es hoy en día gracias a dios después de así un proceso ya tenemos escaleras eléctricas antes que me antes de que me cuente la historia quiero preguntarte y las personas que sé que están viendo este vídeo pregunta es peligroso venir a la comuna 13 no es peligroso para nosotros lo más importante es la seguridad de ustedes a nosotros nos interesa tenerlos acá en la comuna o sea puedo venir tranquilo con mi carro con mi familia no va a pasar nada no va a pasar nada pueden venir tranquilamente bienvenidos a como una 13 entonces como les contaba lo que había cara una recocha de sangre a caliente a lo que era la guerrilla lele ni las farc y acá en el frente tenemos la escombrera allá donde vemos la montaña pelada esa es la segunda fosa como más grande de latinoamérica estos guerrilleros votaban a las personas que asesinaron las personas que asesinaban acá la comuna 13 las echaban allá allá había un hueco allá había un hueco y era donde esta gente los acá en el 20 se paraban 10 15 guerrilleros y para los taxis en la esquina sí señor y los muertos que habían de aquí para arriba 7 y 8 muertos cogían el taxi aquí señor venga subamos allí por él y si el taxista se coía y decía que no le quita la vida al taxista y allá lo dejaban también eso era una cosa de locos se puede decir que será el infierno de medellín el infierno de medellín es verdad que se cuadra todo el tema de paulo es como para los mitos leyendas pues son mitos y leyendas se puede decir lo que es ahorita puede ser que sea mito puede que sea verdad no se sabe bueno vamos a ver igual lo por aquí ¡Ja, ja, ja! Bueno amigos, ya pudieron ver de esa forma es como las personas ahora se ganan su día a día, su sustento haciendo arte, bailando. Muchos de ellos tal vez anteriormente vivían del hurto, del atraco, vivían de estar matando a las personas, pero no, decidieron hacer un cambio, un alto en su vida y por eso es lo que vieron ahorita en este video. Ahora estamos observando a otras personas que también se ganan su vida, pero en este momento están haciendo rap. Creo que muchos de ustedes conocen ese género, aquí podemos observar. A algunos se la ganan cantando, otros se la ganan como guía turística, otros se la ganan fabricando camisetas, de todo un poquito, pero la gente le mete verraquera, le mete ganas aquí en la Comuna 13. Pero antes te recuerdo que si este video te está gustando, te invito para que te suscribas a mi canal y además le des like para que Facebook y YouTube recomienden este video y pueda hacer más videos para todos ustedes. Bueno, seguimos el recorrido aquí por la Comuna 13, lo que es ahora la Comuna 13, porque si fuera anterior no hubiera venido. Pero no, mentiras, aquí estamos, ya hemos recorrido algunos lugares, hemos visto algunos grupos, algunos grupos de baile, danza, folclore. Ahora estoy aquí con unos amigos también que me llamaron mucho la atención por su forma de rapear, por su forma de improvisar y hay además colombianos y venezolanos, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre, parcero? Enrique de Venezuela y el hermano Carlos de Venezuela. Enrique, ambos son de Venezuela, ¿vale? Quizás. Sí, venezolanos, de pura cepa, más. ¿De qué parte de Venezuela? Yo de Caracas, el parcero creo que también de Caracas. ¿Y hace cuánto tiempo están aquí en Medellín? El tiempo es variado porque yo en Colombia tengo 7 años y él, ¿cuánto tiene ya? Yo tengo apenas 2 años acá en Medellín. Bueno, pero la pregunta es, ¿este es el día a día de ustedes? O sea, ¿viven de eso ahora? Sí, gracias a Dios podemos decir que vivimos del arte y nos sentimos orgullosos de poder sacar adelante nuestra familia y nosotros mismos nuestro arte y que no sea retribuido porque lo que más quiere un artista es que sea reconocido su trabajo. Bueno, les cuento que aquí en este punto donde me encuentro a esta hora, aquí también han pasado grandes celebridades, grandes artistas como J Balvin, quien estuvo aquí compartiendo con todos los guías, con todas las personas y además creo que hicieron, grabaron un cortometraje de la historia de J Balvin, ¿cierto? Sí, señor, grabaron la película El Niño de Medellín, fue grabada más de 9 minutos de rodaje en toda esta zona, nosotros compartimos con el artista, ha sido uno de los artistas más humildes que ha podido tocar esta Comuna 13. Una pregunta es, ¿qué creo que también estuvo Karol G hace poco? Karol G, también Karol G, Wisin y Yandel, Nicky Jan, grandes artistas y Maluma grabó el video de 11PM, también fue grabado acá en esta cancha. Bueno, y si ellos vinieron acá porque ustedes no se animan a venir acá, vamos a seguir conociendo más de la Comuna 13. Pues amigos, ahí donde están esos tenis, anteriormente decían que cuando habían unos tenis era porque usted podía llegar a ese punto y iba a encontrar droga, iba a encontrar un jíbaro que se la vendiera, pero no, aquí es al contrario, donde están los tenis es donde se la fuman más no la venden. Bueno, aquí también pueden encontrarse las camisetas acá de la Comuna 13, como lo ven ahí. Hay algunas camisetas bien bonitas, bien chéveres, bien interesantes y además comprar una camiseta esta es apoyar a las personas que la fabrican porque de aquí sale el sustento de muchas familias. Entonces sería bueno que cuando vengan se puedan llevar su camiseta de la Comuna 13 original, original. También tenemos la gorrita, tenemos de todo un poquito de agua. Bueno, ahora estamos aquí en el Museo de la Comuna 13, aquí podemos ver lo nuevo, lo viejo, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Sí señor, claro que sí. ¿Qué os sirvamos acá en estas fotos? A ver, en estas fotos observamos unas madres reclamando por sus hijos, por sus seres queridos desaparecidos. Por ejemplo, yo, nosotros somos víctimas acá del conflicto armado. Por ejemplo, yo tengo un hermano desaparecido, mi mamá y mi tía. También reclamando pues a mi primo Juan Fernando que fue asesinado acá en la esquina. Gracias a estos tres personajes, a esta gente, tenemos la Comuna 13 que nos la tenemos ahora en día. Bueno amigos, también aquí en el Museo de la Comuna 13 podemos encontrar lo que ya les he dicho en todo el recorrido. Que la gorrita, que la camiseta, que el sombrerito, el llaverito, de todo un poquito encontramos aquí en el Museo de la Comuna 13. Bueno, pero primeramente nos vamos a ir a comer un delicioso helado que nos lo han recomendado muy bien. Uy sí, porque siempre la subida está un poco empina, entonces si usted no tiene buen físico va a llegar. Yo tengo buen físico, así que voy a ir a comerme el helado además porque tengo buen físico, pero quiero conocer esas escaleras que además, esto fue un paso muy importante para la persona porque anteriormente cuando no existían las escaleras eléctricas les tocaba subir más de un kilómetro a pieza. Así que vamos a ver cómo son esas escaleras. Bueno, y ahora sí aquí disfrutando los deliciosos helados de Doña Consuelo. Claro que sí, refrescante, saludable, delicioso. Ahí sí, ya va. Publicidad no paga. Muy bien. ¿Qué es eso? Ají. Ají pimienta. Bueno amigos, les cuento que esta partecita sí es como la más dura acá en la Comuna 13 que hay que subir un poquito la lomita para llegar allá arriba a las escaleras. Pero no es mucho, yo creo que si tienen buen físico lo logran. Así que continuemos con este video. Bueno amigos, y ahora nos encontramos aquí en la zona refrescante de la Comuna 13. Esto se llama Las Cremas de Doña Consuelo. ¿Quién es Doña Consuelo? Yo no sé, pero ella sí nos va a explicar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, Doña Consuelo es la abuela del hogar. Doña Consuelo es una madre de hogar, la cual vivía en Quinciarra y Zaralda hace 32, 33 años aproximadamente. Llegó acá a Medellín en búsqueda de una mejor vida. Específicamente acá, a la Comuna 13, a este mismo lugar donde estamos ubicados el día de hoy. Ella tiene 7 hijos, lo cual ella empezó a vender paletas para ayudar como en la comida del hogar y poder crear sus hijos, ya que era una persona demasiado pobre. A lo largo del tiempo, inicié el proyecto de las escaleras eléctricas entre el 2010 y 2012. Allí las cremas se hicieron famosas, cogieron pues como potencia, por decirlo así. Ya ella pasó de vender 20 cremas que vendían un día a vender en un solo día 3.000, 4.000 hasta 5.000 cremas en un solo día. Las cremas se hicieron famosas porque llegó Tulio Recomienda, el cual nos invitó a un festival de maridaje, el cual nosotros participamos y ganamos allí. Quedamos de segundo lugar y ganamos Capital Semilla con Alfaldía de Medellín, Maridaje y Medellín Sabores y Saberes con Tulio Recomienda. Entonces ya pues eso como que niveló y por eso es que las cremas son famosas. Ya ella, debido a que le estaba yendo también, decidió darle pues como día terreno a cada uno de sus hijos, los cuales vivimos todos encima y por detrás. Y ella ya se dedica en el momento a descansar y eso se convirtió en una empresa familiar. Bueno, ahí están recomendadísimas, aquí las cremas de Doña Consuelo. Aunque esto en otro lado no se llama crema, no sé por qué le dicen crema. A ver, en otro lado se llama helado, pero acá le dicen crema. Acá en Medellín es crema. O sea, no es solo aquí, es en Medellín. No, y la crema número uno es la de mango y maracumango, que incluso tienen como una particularidad de comer diferente a todas las demás cremas. Listo, vamos a ver si las probamos todas y se las recomiendo para que vengan aquí en las cremas de Doña Consuelo. Bueno, el proyecto de las escaleras eléctricas, bienvenidos a escaleras eléctricas. El proyecto de las escaleras eléctricas creció en el año 2008. Fueron entregadas el 11 de diciembre del 2011 en la alcaldía de Alonso Salazar. Las entregaron sin techo. Hubieron dos inauguraciones. La siguiente inauguración fue el 6 de mayo del 2012. Bueno, amigos, y finalmente llegamos a la parte alta. Es como el mirador aquí en la Comuna 13, así como pueden apreciar acá. Venga, les enseño esta vista que tenemos acá de este lado. Acá se puede observar casi toda Medellín, se puede decir así, que casi toda o parte de Medellín. Pero yo quiero preguntarle aquí a mi esposa, ¿qué tal le ha parecido este recorrido en la Comuna 13? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Súper espectacular. He venido muchas veces a Medellín, pero la verdad nunca había estado acá en la Comuna 13. Súper, muchas cosas por vender, muchas culturas. De verdad que la gente se le nota un cambio impresionante de ver uno, de lo que le comentan a uno, lo que fue la vez pasadas, para ahorita ver la gente cómo se empeña a trabajar y cuánta gente que está aprovechando este momento, vendedores, los muchachos que nos hacen los acompañamientos, todos esos muchachos se han regenerado. Yo creo que para hoy están recibiendo una buena remuneración, ¿no? Bueno, y les cuento que este video no va a terminar aquí. Vamos a ir a almorzar y ahí vamos a finalizar el video. Así que vamos a trasladarnos ya al restaurante. Bueno amigos, ahora sí, vamos a ver qué tal es tu frijol ese. Mmm, están buenos. Ese no es el frijol ese común que venden, sino que es como más criollito. Delicioso. Bueno, estamos acá en el restaurante Las Berracas. De verdad que la presentación es espectacular. A mí se me olvida que estoy acá en la Comuna 12. Pienso como el Soar en la Comuna 13. Y eso está en San Andrés Islas, en Cartagena. La presentación es espectacular, unas comidas muy ricas. Bueno amigos, quiero que me digan qué tal les pareció este video acá en la Comuna 13, acá en Medellín. ¿Les gustó? ¿Se animan a venir? ¿Cómo lo vieron? Perea, ¿usted cómo lo vio? No, súper bien. Todos suscríbanse al canal de Los Pingos en Facebook y en YouTube. Para que sepan mucho de estas nuevas aventuras de Los Pingos Travel. ¿Qué vuelo que más les gustó de La Comuna 13? No, me gustó muchos colores, muchos colores. Las artesanías, me gustó que la gente se pasó de la violencia a la reinserción social. A que el deporte, la música, todo lo que es cultura, sobrepasó los límites. Bueno, así es amigos, ya lo vieron, ya escucharon. Si ustedes quieren venir acá, muy fácil, es más, les voy a pasar el contacto de una persona que nos ayudó acá en todo el recorrido. Es de confianza para que vengan y él mismo les hace el mismo recorrido. Les recuerdo que si les gustó este video, denle manito, suscríbanse al canal. Y compartir. Y además, activen la campanita porque vamos a estar subiendo videos seguidos de aquí de Medellín y de otros lugares. Así que nos vemos en un próximo video con Los Pingos Travel. Chau, chau. Chau.